del actor Gabriel Sotomimaiti, para que los que no sabían, nuestra, que saben que es un gran chavo, que es súper atleta, ahora está con su compañía de jiu-jitsu, que saben que es una disofina en artes marciales para niños, y así los preparan contra el bullying o el acoso. Así es, y este es algo que él ha hecho ya por varios años, Carla, y de verdad que ahora está muy comprometido, inclusive, él es padre de dos niñas, y en este siguiente reportaje que vamos a ver, vamos a ver cómo estas pequeñitas ya están aprendiendo y cómo su padre está siempre muy involucrado. Aquí les va. Tener una fundación es una responsabilidad y sobre todo no es nada más abrirla, es trabajarla, hacer labor día a día. Estamos tratando de hacer una conciencia en los niños para enseñarlos acerca del tema del bullying, para que no se dejen molestar por estos bullies en las escuelas. También tenemos esta parte social en donde vamos a ir a dar pláticas a lugares de mayor índice de violencia para poder motivar a los niños y darles una plataforma para que puedan motivarse a través del deporte. Sí, totalmente, y bueno, así es la escuela que me dieron a mí, te digo. La disciplina y la autodisciplina creo que es una de las palabras que son una herramienta clave para el éxito. Me encanta ver a Gabriel Soto que no es la primera vez que habla de esta manera del deporte y me acuerdo que al principio cuando él se le veía boxeando, mucha gente lo criticaba porque si era un deporte fuerte donde se dan golpes uno en la cara, pero él lo ha llevado hacia esa parte que es la disciplina y me encanta verlo también cómo se involucra con sus hijas. Yo sé que muchos padres que no están en el medio han decidido poner a sus hijos ya sean jiu-jitsu, artes marciales o karate o cualquier otro tipo para poder también darle a sus hijos estas herramientas que se sientan mejor en caso de que fueran víctimas del bullying. Así que qué bueno por ello.